Se realizó este fin de semana la Convención Nacional del Partido Independiente aquí en Montevideo. Hay una serie de actividades que se están realizando en el marco del Partido Independiente por los 20 años. Ya hubo un festejo días atrás, justamente al día siguiente el Ministro Mieles estuvo como entrevistado aquí en el programa, pero ayer se realizó la Convención Nacional. Y como resolución, o una de las resoluciones que se tomó, fue la propuesta de un apoyo especial a los jubilados y pensionistas que perciben las prestaciones mínimas, defendiendo que, o definiendo, que el aumento anual a partir del 1 de enero de 2023 no se descuente del aumento a cuenta de 3% otorgado a partir del 1 de julio de 2022, aquel que se hizo en el marco de la escala inflacionaria. Aumentar también, propone el Partido Independiente, el monto de las asignaciones familiares plan de equidad en un 50%, cuyos beneficiarios son casi 400.000 niños, 389.508. ¿Cómo llega el Partido Independiente a definir estas medidas? Estamos en comunicación con Daniel Pérez, Director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y además integrante de esa colectividad política. Pérez, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Francisco, y buen día a toda la audiencia de Radio Oriental. Sí, efectivamente, en el día de ayer se realizó la Convención Nacional del Partido Independiente, que, bueno, que tenía justo la particularidad que coincide con los 20 años de fundación de nuestra colectividad y, bueno, y como decías, los convencionales así resolvieron impulsar dos medidas que son dos medidas fuertes, una justamente dirigida a la protección de la infancia y, en particular, a la infancia más vulnerable, y, bueno, que es el aumento de las asignaciones familiares del plan de equidad en un 50% y que efectivamente beneficiaría a casi 400.000 niños de los sectores más pobres. Y, por otro lado, también que no se tome en cuenta el aumento dado justamente a cuenta en el mes de junio de los jubilados de las jubilaciones mínimas, de las jubilaciones más bajas, y, por tanto, que en enero del 2023, cuando se dé el aumento, el aumento incluya todo el año. Por lo tanto, es un aumento diferenciado justamente para los sectores más bajos. Y llegamos de esa forma, de una forma de poder beneficiar o poder ayudar más justamente a contribuir con los sectores más vulnerables, con los sectores que tienen mayores dificultades y, por tanto, menores ingresos, lo cual va a mejorar en términos de la capacidad de compra, de la capacidad de adquirir bienes y también, de ese modo, también va a estar mejorando lo que tiene que ver con los índices de pobreza. Y nos focalizamos en dos sectores que para nosotros son muy importantes, que son, bueno, en términos generales, los sectores de menores ingresos, pero, bueno, de modo particular lo que tiene que ver con los niños, que todos sabemos que la tasa de pobreza siempre es más alta, lamentablemente, en nuestro país, justamente en los niños. Por eso lo concentramos en las asignaciones familiares y en el plan de equidad. Entonces, así nos parece que es un impacto más fuerte, mejor, y que está dirigido específicamente a quienes más lo necesitan. Ahora, Pérez, ¿por qué ir por estos caminos que define el Partido Independiente de proponer justamente estos dos instrumentos, cuando a la vez, desde la propia administración, desde el propio gobierno, se plantean que, bueno, el crecimiento de la economía va a derivar justamente en un derrame hacia ciertos sectores de la población? Y, en particular, la decisión que se toma con respecto a la asignación familiar plan de equidad, cuando la misma haya sido reforzada en el pasado reciente. Bueno, pues justamente porque nosotros creemos, a ver, si bien la economía está creciendo y seguramente en algún momento va a generar un derrame hacia el resto de la sociedad, nosotros creemos que hay que focalizar en los sectores más vulnerables. Y si bien se han dado apoyo, si es verdad que eso ha sido reforzado, bueno, justamente por nuestra impronta, nosotros tenemos una impronta muy vinculada al tema social y, particularmente, el apoyo a los sectores más vulnerables, creemos que hay que hacer una focalización mayor para apoyar a estos dos sectores. A nadie le escapa que, más allá de esos aumentos que han habido en las asignaciones familiares, la pobreza sigue siendo más alta entre los niños, digamos, ¿no? Eso no es una cosa nueva en el país, pero descubrió o lo evidenció, mejor dicho, el arquitecto Juan Pablo Terra, o sea, en el año 1989, o sea, que tiene más de 30 años esa realidad, pero, bueno, lo cierto es que, aunque el país ha mejorado, todavía siguen siendo los niños los que sufren más la pobreza. Y esa pobreza, en esas etapas de la vida, además, tiene repercusiones importantes a lo largo de la vida, por eso creemos que es muy importante poner el foco en ese sector, digamos, ¿no? Y, bueno, el otro foco justamente son las personas que están jubiladas con los, digamos, con los montos más bajos, porque, bueno, también han sido afectados en ese sentido y, bueno, es una forma también de ayudar a recuperar más rápidamente el poder de compra de estos sectores que son vulnerables también. Pérez, estaba establecido en el propio comunicado que en los próximos días se van a reunir con el Presidente de la República, planteándoles justamente estos instrumentos que pretende impulsar el Partido Independiente. ¿Cuándo se va a concretar ese encuentro? Bueno, todavía no hay una fecha, lo que sí es que estas últimas son iniciativas del Partido Independiente, tenemos que planteárselas al Presidente de la República en primer lugar, que lo vamos a hacer a través de las autoridades y probablemente el propio Ministro de Trabajo, Pablo Mínez, y, bueno, apenas podamos coordinar, pero va a ser en esta semana, sin duda, no sé qué día exactamente, pero va a ser en esta semana que podamos plantearles estas dos iniciativas y, bueno, esperamos poder convencerlo para que puedan llevarse adelante. Pérez, también en un documento que divulgó el propio partido después de lo que fue esta convención, expresan el apoyo que hacen con las reformas que viene llevando adelante el gobierno, tanto la reforma de la seguridad social como la de la transformación educativa. En ese sentido, ¿cómo está trabajando el partido para apoyar justamente estas reformas que el Poder Ejecutivo viene llevando adelante? Bueno, lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, además estamos muy implicados porque, bueno, el Ministerio se llama Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo tanto está a cargo de toda esa temática, desde varios integrantes del equipo del Ministerio se han seguido, pero además el Partido Independiente ha tenido su propio representante durante toda la comisión de expertos, durante el año y medio que estuvo la comisión de expertos trabajando ahí, tuvo un representante así y un equipo de trabajo que contribuyó a generar la propuesta esta que fue presentada al Parlamento, así que la tenemos trabajando con sentido y obviamente vamos a defender esta iniciativa de reforma que fue presentada al Parlamento porque creemos que es una buena reforma, una buena reforma que era necesaria para el país, o sea, no es posible no hacer la reforma, sería necio no hacer la reforma, de hecho ya el gobierno anterior del Frente Amplio había dicho que quiera imprescindible hacer esta reforma, bueno, este gobierno lo que ha hecho es encararla y desde el Partido Independiente con nuestros técnicos hemos apoyado en la elaboración de este proyecto y obviamente vamos a seguir apoyando en impulsarla para dejar adelante porque no hay otra forma, o sea, necesariamente el país requiere una reforma de la seguridad social. Y en lo que tiene que ver con la reforma educativa también tenemos un apoyo de parte de nuestros técnicos, nosotros tenemos muchos técnicos que están involucrados en todo lo que tiene que ver con el área de educación, de hecho el presidente de Bienet era el encargado del programa en lo que tiene que ver con la educación del partido, o sea que ahí también tenemos mucha gente involucrada, técnicos involucrados, expertos involucrados en ese tema y obviamente la vamos a impulsar porque es necesario también en ese sentido hacer una reforma educativa, no es posible no hacerla porque tenemos tasas de egresos sobre todo de secundaria que son muy bajas, solo el 40% logra terminar el bachillerato en tiempo y forma y si uno lo mira por cortes de nivel socioeconómico es mucho más grave cuando miramos los niveles socioeconómicos más bajos, lo que quiere decir que la educación hoy lejos de ser una vía de ascenso, una forma de mejora de las condiciones sociales, por el contrario está reproduciendo las estructuras sociales, por lo tanto está reproduciendo las diferencias, quitándoles posibilidades a los sectores más pobres de tener una sociedad, o sea que nosotros ahí estamos comprometidos en impulsar que salga una reforma educativa porque de vuelta es una cosa que necesita la sociedad, necesita la sociedad y cuando diga la sociedad son las personas que necesitan poder hacer esa reforma para que la gente, para que los chicos, sobre todo los adolescentes, puedan comunicar los recursos educativos, puedan mejorar su educación y también para que tengan una mejor inversión en el mundo del trabajo y una mejor inversión en términos de puestos de mayor calidad y de mayor remuneración. Bien, Beres, también se lo consultaba porque, por ejemplo, en este sentido el PIT-CNT anunció que va a hacer un paro en el día de mañana con respecto a la reforma de la seguridad social, es uno de los ejes principales de la plataforma reivindicativa de la central sindical. En ese sentido, ¿usted qué opina sobre estas medidas que viene llevando adelante el PIT-CNT justamente en contra de la reforma de la seguridad social que tiene justamente como líder a Pablo Mieres? Bueno, lo que digo es que en realidad el PIT-CNT tiene todo el derecho a hacer los pares que estime pertinente y no nos parece una medida adecuada porque se supone que el paro es una medida muy fuerte, es casi la última medida que tiene una dirigente sindical o un sindicato, pero bueno, es una decisión que ellos toman, que nosotros no compartimos porque además, la verdad, reclaman ámbitos de diálogo, diálogo amplio. Y hubo un año y medio de una comisión de expertos donde estaban representados gente de todos, expertos justamente de todas las áreas, el Frente Amplio, el PIT-CNT, que estuvieron durante un año y medio y que en algunos casos, particularmente lo que tiene el Frente Amplio, no hicieron aportes durante eso. Si los hizo el PIT-CNT, esto quiero dejarlo planteado, pero bueno, en realidad hubo un diálogo social donde se llegó a esta conclusión que esta era la mejor o la propuesta posible en términos de poder cambiar la seguridad social, que como digo, es un imperativo, o sea, no es una cosa que no podamos obviarnos, digamos, o sea, estamos obligados a hacerlo porque así lo exige la realidad. Daniel Pérez, Director Nacional de Empleo, además integrante del Partido Independiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia de otra mañana.